Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Os vamos a preparar pechuga rellena con salsa agridulce. Para las pechugas rellenas, lo que hemos hecho es abrir las pechugas y le colocamos una tajada de queso con jamón y un pedazo de piña dentro. Les voy a mostrar lo que tenemos dentro. Aquí lo que tenemos es la pechuga de pollo abierta y esto fue lo que hicimos. Colocamos una tajada de piña, dos tajadas pequeñas de piña sin el corazón con un poquito de azúcar en una sartén. Las dejamos allí un rato que se cocine y se caramelice. Cortamos el jamón y el queso en trozos pequeños y luego colocamos dentro de la pechuga abierta una pequeña cantidad de jamón y queso, no mucho porque si colocan mucho se sale y se les hace un desastre. Y encima colocamos las tajadas de piña. Si hay que cortarle lo hacemos para acomodarlo bien. Le colocamos un poquito de sal y un poquito de pimienta por dentro sobre la carne de la pechuga y luego enrollamos la carne sobre ella misma envolviendo por completo el relleno. Cuando esté bien envuelta la aseguramos con palillos. Y estos palillos los sacamos cuando se cocine. Colocamos una sartén al fuego con un poquitico de aceite. Y encima colocamos la pechuga con el relleno. Lo que vamos a hacer es sellarlas, dorarlas porque de helado para que se cocinen con todos los jugos dentro. Cuando se hayan dorados, tapamos, disminuemos el fuego y dejamos cocinar por media hora. Vamos revisando la pechuga y le damos vuelta para que se cocine por el otro lado. Tapamos y dejamos que se siga cocinando. Para preparar la salsa agridulce, picamos en cuadros 6 fresas maduras, 1 durazno y 2 ciruelas. Le retiramos las cáscaras primero a las ciruelas y al durazno. Colocamos un pedacito de jengibre, agregamos el azúcar, más o menos una cucharada de azúcar morena y un cuarto de pocillo de agua. Lo colocamos en el fuego hasta que se ablande. Cocinamos a fuego bajo. Cuando todas las frutas ya estén blandas, le agregamos 3 cuartos de vaso de jugo de naranja. Una cucharadita de salsa de soya y una cucharadita de vinagre blanco. Mezclamos. Le agregamos una cucharada de miel de abeja. Mezclamos todo muy bien y dejamos reducir. Ustedes pueden ir probando la salsa para dejarla a su gusto. La idea es que la salsa sea agridulce. Ustedes deciden si la quieren más agria o más dulce. En este caso yo la voy a dejar más dulce que agria. Si la quieren más agria, pueden agregar un poco más de jugo de naranja o de vinagre o de limón. Para el final de la cocción de la salsa, abrimos todo el fuego y dejamos hervir hasta que se reduzca, más o menos unos 5 minutos. Podemos ir mezclando de vez en cuando y retirando la esposa. Cuando la salsa tenga esta consistencia, apagamos el fuego, retiramos el jengibre y la llevamos a enfriar. Para saber si la pechuga ya está cocinada, introducimos la punta de un cuchillo. Si entra y sale fácil y al hacer presión no sale nada de sangre, ya está lista. Apagamos el fuego y dejamos reposar por lo menos 10 minutos antes de cortarlo. Cuando vayamos a servir, cortamos la pechuga. Ojalá con un cuchillo de sierra, que es más fácil, para exponer el relleno. Y nos queda así. Seguimos el rellenito, la comamos en el plato. La servimos con los acompañamientos que íbamos a servir y la podemos acompañar con una salsa agridulce que podemos colocar en la mesa en la salsera y agregarle un poquitico encima. Solo un poquito, porque no a todo el mundo le gustan las salsas. Entonces es mejor que cada persona le agregue la cantidad que desee. Y está lista nuestra pechuga. Está lista nuestra pechuga rellena con jamón y queso. Y salsa agridulce. Entonces, ya está listo. Gracias por ver el video.